Scopus Author ID. Scopus asigna un identificador único a cada autor que tenga publicaciones recogidas en su base de datos. Scopus Author ID permite unificar bajo una sola firma los diferentes nombres y las publicaciones asociadas a ellas, con los que aparece el autor en la base de datos Scopus. También permite diferenciar entre diferentes autores con el mismo nombre. Además, se puede sincronizar con ORCIF e intercambiar datos entre los dos identificadores. Scopus nos proporciona la siguiente información en nuestro perfil de investigador, el nombre que utiliza para publicar y sus variantes, la institución a la que pertenece, sus áreas de investigación y el número de autor ID. También podremos ver el número total de documentos indexados en Scopus, las citas recibidas, el índice H, entre otros datos. Además, podremos solicitar cambios en nuestro perfil, conectarlo con ORCIF y crear alertas. También exportarlo al currículum VITAI de la FECIT. Vamos a ver cómo se visualizaría un perfil de un investigador en la base de datos de Scopus. En primer lugar, vamos a localizar la base de datos a través de nuestro catálogo CISNE de la biblioteca. Accedemos a ella y ya estaríamos aquí. Debemos seleccionar la búsqueda por autor e introducir los términos de búsqueda. Ahora, siguiendo el ejemplo que hemos utilizado en el Research ID en Pablons, vamos a utilizar el mismo autor y daríamos a buscar. Se nos muestran aquí varias opciones, al no haber escrito nombre, pues nos muestra varias opciones y en este caso sería el primero. Que de hecho, como podéis ver, aquí la tilde, la base de datos, la he interpretado mal y no aparece correctamente escrito Díaz Morales. Aquí ya estaríamos en el perfil del autor y como podéis ver, este sería el número del Scopus Autor ID que asigna la propia base de datos. Aquí veríamos su número de ORCIF, la afiliación, la institución de la que depende. Aquí están las variantes posibles del nombre, otras formas del nombre. Las áreas del campo de investigación en el que desarrolla sus investigaciones. Y aquí serían las acciones que nos permite hacer con nuestro perfil. En esta opción, Editar, podemos desde aquí solicitar las correcciones de nuestro perfil. Si vemos que alguna publicación no ha sido asignada correctamente, la tiene asignada otro investigador. También podemos solicitarles el nombre preferido que queremos que se visualice. En este caso, pues sería conveniente que escribiese para que no se visualizase de esta manera su apellido. Podemos conectarlo con ORCIF, establecer alertas tanto el propio autor como nosotros si nos interesa este autor. En esta primera opción, estableceríamos que se nos informase cuando este autor recibe una cita nueva o cuando publica un documento nuevo. Desde aquí lo podemos exportar al currículum vitae de la FECID. Y bueno, aquí es la ayuda en la que nos informa acerca de las modificaciones que podemos hacer. Aquí nos informa ya, viene información acerca de las métricas relacionadas con las citas, los documentos publicados. Tiene 64 documentos publicados. Si pinchamos en este enlace, nos ofrece más información. Gráficos, aquí por ejemplo en este gráfico, según la fuente publicada, pues en esta revista tiene 13 publicaciones, en esta otra 7. Especialmente el del índice H, el índice H que tiene que sería 24, la evolución de las citas y los coautores de sus publicaciones. El total de citas recibidas, que serían 1485 en 838 documentos. Aquí también establece un análisis en el que podemos seleccionar los periodos de años en los que se han recibido las citas. Podemos excluir tanto las autocitas nuestras como de todos los autores. Aquí viene la evolución de las citas, el 2020 cae, pero porque como acabamos de empezar el año, todavía no ha recibido ninguna cita. Y aquí ya se mostraría el total de las citas, los documentos, y nos permite ordenarlos. Tanto como por los documentos más recientes, más antiguos y según el número de citas. En este caso, el documento de este autor que más citas tiene sería este con 82 citas. Y ya desde aquí aparecen en orden de descendiente. Aquí veríamos las tendencias de las citas, cómo han ido evolucionando según los años. Y aquí, bueno, pues más desarrollados ya también los documentos para acceder al texto completo. Los documentos que los han citado, los coautores, y una información bastante amplia, la que se puede visualizar.